Reina de Oros, Rey de Espadas, Capricornio. El arcano de la fuerza, Reina de Oros, el Rey de Espadas. Esta carta, Capricornio, aquí te está diciendo, tú vas a hacer una inversión, vas a comprar artículos para comercializar. Vas a gastar un dinero de tu cuenta porque vas a invertirlo en algo que vas a comercializar. Es algo que vas a comercializar. Hoy te va a llegar una persona a tu casa que te va a ofrecer una negociación. Esta persona tiene una visión muy clara, muy positiva de la vida. Es alguien que te va a dar el apoyo, el respaldo, te va a enseñar cómo puedes monetizar una cuenta que te genere dinero, cómo puedes monetizar una cuenta que te genere riqueza, cómo puedes monetizar una cuenta que te genere abundancia, cómo puedes monetizar una cuenta que te genere bienestar. Espadas, espadas. Hay un muerto en tu casa que quiere comunicarse contigo. Lo están utilizando para hacerte daño. Y este muerto está en contra de esta situación. ¿Tú sabes por qué? Porque es un ser de luz. Quiere comunicarse contigo para decírtelo. Tú tienes que buscar un clarividente, una persona para que pueda ayudarte. En especial una medium o un medium. ¿Qué diferencia hay entre un psíquico y un medium clarividente? Un medium es una persona que tiene el poder de percibir, de conectar con el espíritu. El psíquico es la persona que puede ver, escuchar, percibir, entender el mensaje del más allá. Es un psíquico, escucha cosas, ve cosas. El medium es el que entra, canaliza, conecta con la entidad. Hay un espíritu parado en la puerta de tu casa. A ese espíritu te lo lanzaron, te lo enviaron para hacerte algo. Resulta que ese espíritu vio algo en ti y por eso no quiere hacerte mal. Quiere decírtelo a través de un sueño, algo que te está pasando. O tú tenías una relación con alguien que estaba casado o casada y esta persona de repente no quería terminar contigo, no quería alejarse de ti o era una persona que tenía novio, tenía novia. Era alguien que no quería, te llamaba a cada momento, a cada instante, te perturbaba, te molestaba y hizo algo. O tú tenías un novio o una novia que te hizo algo para que tú cayeras en sus redes y en su telaraña. Espadas, el ermitaño, aquí, te repito, este espíritu quiere decirte algo y es algo que tiene que ver con un familiar tuyo. Pero, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Están durmiendo bien? Tú no quieres ver a tus viejos separados. Tú no quieres ver a tus padres separados. Tú los quieres ver unidos. A veces la vida es muy injusta. ¿Por qué? Por las discusiones, por los conflictos, por las discrepancias, por las incompatibilidades de caracteres que conllevan a una separación estrepituosa de una relación. Te duele, te afecta, te molesta, te inquieta o tal vez hay una relación de mamá y papá, pero viven juntos, pero no están revueltos. Viven juntos. Él en su cama, ella en su cama, ella en su cama, él en su cama. Entonces, pero están ahí juntos y tú quieres que ellos permanezcan juntos. A veces no es lo que tú quieras. A veces no es lo que tú deseas. A veces no es lo que tú le exiges a la vida. A veces es lo que la vida te da, lo que la vida te pone, lo que la vida te quita. Veamos. La salud. Copas. Oros. Bastos. Copas, oros y bastos. De repente te va a dar fiebre. La presión arterial baja, tengas vómito o tengas un pequeño problemita de diarrea. Esto tiene que ver. A veces las partes emocionales, las situaciones emocionales causan un descontrol hormonal. Las defensas bajan. La situación de vida cambia. Suben y bajan. O sea, hay una subida y bajada de tensión. Entonces, en la parte de tu salud, quieres hacer ejercicio, comer sano. Antes de enfocarte a hacer ejercicio, lo primero, hagas un examen electrocardiograma, electroencefalograma. Hagas un análisis físico para determinar que todo está bien. Hagas un análisis físico para ver que todo está bien. En la parte económica. Tú eres sigo o tú eres empresario. Eres el gerente manager. Viene un aumento de sueldo. Vas a ganar más dinero que antes. Te va a tocar pagar más impuestos que antes. Te va a tocar pagar impuestos. Te va a tocar saldar deudas. Te va a tocar cancelar deudas. Y esto dice aquí. En la parte económica, de repente tu empresa va a estar muy bien financieramente. Vas a subir tu sueldo. El sueldo se va a subir. Van a haber bonificaciones. Va a haber dinero. Va a haber negocios. Pero en este momento. Tienes que limitar tus gastos. Tienes que limitar tus gastos. Ahorita tienes. Pero mañana cuando no tengas. Vamos a ver quién te va a dar dinero. Vamos a ver quién va a poner dinero en tus manos. Vamos a ver quién te va a llevar un plato de comida. Vamos a ver quién te va a comprar la ropa. En lo laboral. Oros. Capricornio. Oros. Y bastos. En la parte laboral. Tú vas a destacar en tu trabajo. Vas a estar pendiente. No solo en destacar. Si no quieres ascender. Quieres prosperar. Quieres tener un buen equipo. Trabajar en equipo. Sacar la situación complicada de tu trabajo. Para que todo fluya. Para que todo avance. Para que todo prosperes. En tu trabajo. Quieres ascender. Quieres prosperar. Quieres dinero. Quieres comprar tu casa. Quieres comprar tu carro. Quieres asegurarle un mejor futuro a tus hijos. Quieres asegurarle un mejor camino a tus hijos. Pero antes de asegurarle a tus hijos. Tienes que asegurarlo para ti. Porque si tú estás bien. Tus hijos van a estar mejor. En el amor. No me des espadas ni copas. Bastos. Dos de copas. Mira. Créeme que lo pensé. Dos de copas. Por eso te iba a decir. Dos de copas. Mira. Y salió el dos de copas. Ya te voy a decir. Bastos. Durmiendo. Durmiendo. Tu pareja. Va a decir el nombre de su amante. Durmiendo. Tu pareja. Va a decir el nombre de alguien que le gusta. Durmiendo. Va a soñar con su expareja. Durmiendo. Va a mencionar el nombre de alguien que tú no conoces. Como está dormida no vale. Entonces. Me imagino que te vas a levantar mi amor. Mira acá. ¿Quién es fulano de tal? Ah. Es un amigo. Sí. ¿Estás segura? Sí. Un amigo. ¿Por qué? Bueno. Porque anoche te escuché. Y te empujé para que te quedaras quieta. Pero no. Tú seguiste en tu fiesta. Y nombraste a una persona fulano de tal. Aquí. No te extrañes. Que por error. Por error. Se le salga el nombre. A tu. A tu pareja. De alguien. De repente te confunda a ti. O sea. Una amiga de repente. Un amigo. X. En vez de decirte mi amor. Te dice. Fulano de tal. ¿Cómo? O sea. No te sientas mal. Porque pueda que sea. Una situación que va a vivir. Pero también veo que en el amor. Capricornio. Yo te veo a ti que en el amor. Tú y tu pareja. Necesitan tiempo. Para estar juntos. Para compartir. Para celebrar. Estar solos. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Bueno. Tenemos tres hijos. Ustedes tienen 10. 14. 15. Y tu mamá. No te puede dar una ayudadita. Sí. Vale. ¿Cómo no? No se puede ir para tu casa unos días. Y de repente te vas un fin de semana con tu esposa. Con tu esposo. A una playa. Y deja a tus hijos en casa. La atiendes como una reina. Lo atiendes como un rey. Tú sabes. Su bebida espiritual. Su velita. Su velita. Sus flores. Sus rosas. Su fiesta en el orsa. Su baile. Su comida. Y pasas un día distinto. Y se olvidan un poco del celular. Se olvidan un poco de los compromisos. Tómate unos días. A tus hijos déjalo en casa. Tienes tiempo para ti. No es de que no puedas a mis muchachas. No puedo a mis muchachos. No. Amiga. Cualquier cosa. Sale directo para tu casa. Pero tu pareja necesita tiempo contigo. Necesita compartir contigo. Ustedes en pareja. Necesitan compartir. ¿Qué pasa? Que se están olvidando de los pequeños detalles. Se están olvidando de las cosas que nutren una relación. Solteros. Sea paciente. Sea paciente. No todo va a ir a tu ritmo. No todo va a ir a tu ritmo. Quieres algo serio con una persona. Tienes que tener paciencia. Tienes que esperar que las cosas fluyan. Que no te vea desesperado. Que no te vea desesperada. Tú le quieres comprar algo a tu novio. A tu novia. Una joya. Quieres sorprender a tu novio. A tu novia. Con un regalo. Quieres darle un detalle. Tú vas a ir a la calle. Tú vas a ir a la calle. Soltero, soltera. Y vas a sentir una sombra. Que camina detrás de ti. O que alguien te está mirando. Eso te va a sentir un poco inquieto. Te va a incomodar. Vas a voltear. No vas a ver a nadie. Vas a sentir un escalofrío. Una energía que persiste en tu cuerpo. Una energía que nunca has sentido encima. Tranquilo, tranquila. Quizás. Quizás es un ángel que te está cuidando. De algo que pueda presenciarse. Te digo soltero, soltera. A ti te gusta una persona. O tienes amores con alguien. Se te va a presentar una oportunidad con alguien. Que es un amor de persona. Bella. Con todas sus características. Como el psicólogo. Como el psiquiatra. Te la recomendó. O como el psicólogo. Como el psiquiatra. Te lo recomendó. Pero tienes tu novia. Tu novio. Y no vas a querer fallarle. En ese momento. Tan comprometedor. Tan complicado. No vas a querer fallar. Divorciado. Divorciado. Bastos. Divorciado. Divorciada. Tus hijos. Van a comenzar a tomar. Buenas decisiones. Aquí. Tu hijo. Tu hija. Va a comenzar a tomar. De buenas decisiones. Aquí. Tú hablar con un abogado. Veo que vas a hacer unos trámites. De papeles. Documentos. Es un documento legal. Que vas a resolver. Veo que. Tienes pensado viajar. A otras tierras. Vas a renovar. Una visa. Vas a renovar. Un pasaporte. Vas a ir a una tienda. Donde venden. Artículos. Para el hogar. Debera. Cocina. Lavadora. Televisores. Vas a llevar uno. Para tu casa. Tu hijo. O tu hija. Te va a pedir. Que tú le regales. Algo que necesita. Para su liceo. Para su colegio. O para su universidad. Un hijo. O una hija. Te pide consejo. Sobre cosas. Del amor. Primer decanato. Del síndrome de Capricornio. Tres de oros. El carro de Hermes. Tres de copas. Esto habla. Cuando tú tienes. Una relación estable. Y vas a respetar. A tu pareja. Vas a ser. Respetuoso. Respetuosa. De tu pareja. Pero vas a sentir. Que alguien. Te está mintiendo. Oros. Tres de oros. Hay un familiar. Que va a convocar. A toda la familia. Para reunirse en casa. Hay algo. Que tiene que hablar. Importante. Y es. Algo que tiene que ver. Con un familiar. Que está pasando. Por un problema de salud. Que no se lo han dicho. A nadie. Pero quieren. Que todos lo sepan. Para buscar. Una solución. Una ayuda. Entre todos. Los miembros. De la familia. Primer decanato. Un miembro de la familia. Va a pasar. Por un momento difícil. Y donde la familia. Se va a unir. Para apoyarlo. O para apoyarla. O tal vez. Alguien. Va a tomar. Una decisión. De separarse. Por causa. De una infidelidad. Segundo decanato. La estrella. La justicia. Oros. Segundo decanato. De capricornio. Te van a llamar. De un lugar importante. Para que vayas. A hacer una entrevista. De trabajo. Va a ser una empresa. Reconocida. Algo tiene que ver. Con lo que tú. Estudiaste. Esto va a ser. Que tú. Prosperes. Evoluciones. Crestas. A nivel profesional. Hoy. Va a ser un bien positivo. Para ti. Vas a. A sacar de tu vida. Cosas. Que has venido arrastrando. Desde hace tiempo. Y hoy. Vas a decidir. Hacerte un baño. Una limpieza. Una purificación del aura. Un depojo de liberación. De repente. Se te mete la idea. O de separarte. O de darte un tiempo. En el amor. Tercer decanato. Espadas. Tú tenías. Grandes amigos. Y tú. Te volviste. A casar. Mañana. Tú vas a necesitar. De esos amigos. Los dejaste. De hablar. Lo triste de esto. Es que. Crees que tienes la razón. Lo que pasa es que. O sea. Tú tenías amistades. Con quien hablabas. De la noche a la mañana. Se dejaron de hablar. Y esa persona. Una persona llega a tu vida. Te casas. Y dejas de hablar a tus amigos. A tus amigas. Eso no se hace. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay que ser. No hay que tener hipocresía. Con esta situación. Usted va a necesitar. Esas personas. Y vas a encontrar. Todos los caminos. Totalmente cerrados. Ojalá. Esta persona. No te falle. Porque aquí dice. Una relación que comienza. Pero esta relación. Por cosas. Del destino. Al tiempo. No muy lejano. Se termina. Ya regreso. Con Acuario. Ya regresamos. Con Acuario.